Empieza el partido, eh. ¡Cuidado! ¡Empieza, empieza! ¡Comienza! ¡Comienza la primera semifinal y ya se cayó el Winman! Van a entrar en A y Meteor va con la Sheriff, eh. ¿Hay algo? ¿Con la granada? Hostia, buena granada, eh. Una bala. Hostia, nos están encerrando, chicos. Y además, no sé si saben que Munch quién está ahí. ¡Hostias! Vaya balón, eh. Lo siento, chicos, ahora lo ponemos. Un muchacho en el cinco contra dos. Difícil para un Genji que está atado de manos. Hay algo más pequeño. Sí, un poquitín más. Ese stack que ha causado muchos estragos en un ataque de Genji. Que tiene que hacerlo en los tiempos. Veremos cómo intentan entrar al punto de A. Pero es que sigue todo Paper Rex esperando. Como intentes entrar, te vas a llevar la sorpresa. No sabía que había… Es que hay mucha gente aquí que no sabíamos. Pero lo que va a ocurrir es que… No, que no, que no es para que vengan. Ah, pero me refiero que es imposible. Pero que… Que hoy está full esto de strips, hasta arriba. Ya no estamos solitos, gente. Hostia. Floles, 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 floles. No creed. Muy bien, chicos. No plaudáis, que si no grito más luego. Por quitar armas que por hacer el retake en sí, porque ya llegan muy tarde. Tienes toda la pinta, tío. De hecho, Genji lo debería saber y ganar un poco de espacio, porque han tenido el site gratis. Bueno, yo no me la jugaba. Imagínate que… Ya… Están jugando al retake simplemente, ¿no? Sí, claro. Ya con eso. Hostia. Texture. Vamos. ¿Por qué no se ve ni un kill? ¡Bien! ¡Qué limpieza! Buena ronda de Genji. Hay que recordar… Han perdido los smokes. Han perdido a lo menos. Hay que recordar que Meteor fue el MVP del partido en Split, la última vez que jugaron. ¡Uy! ¿Van a pillar a Davai? ¡Uy! ¡Bueno! ¡Uf! ¡Vale! ¡Buena hora, eh! ¡Qué bien! No, Forsaken soy yo, literal. Puede ser rápida hacia rampas que van. Dexture y Meteor saltando… Pero lo hacen para denegar… Así tiene la paranoia. Hostia, el Execute, eh. ¡A mi madre! Hostia, el Execute, es que no pueden hacer nada, loco. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, que se lía la ronda! ¡Cuidado, que se lía! Lleva Phantom. Va a acabar Monskin con la vida de Davai. Ha cogido Forsaken. 40 puntos de vida que tiene el Omen. Intenta seguir entrando… ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Bueno, bueno, bueno! Ahí está la ronda. Somcing Operator, es ganable. Somcing Al, dos para uno. Quede el Operator, saca la cortita. El plantado ya concreto de lado de Maquia. Va a piquear directamente en el side. Prepara el dash. Izquierda o derecha. No saben dónde están, ¿no? Sí. La ha escuchado, la ha tenido que escuchar corriendo, ¿no? Porque está en general. Está migando, está migando. Un ángulo muy inesperado, muy concreto, muy peligroso. Something lo van a poner a prueba. ¡Uy! ¡Uy! ¡Menos mal, loco! ¡Menos mal! Genji cambió su muro. Y este muro les jodió un poco lo que están haciendo. No, no. Es que le han matado de suerte. No le han visto, ¿no? Hostia, cinco de vida Forsaken, ¿eh? ¿Lakia va primero en kills? Sí, sí. Hay cura, hay cura, hay cura. Esto lo hemos hablado en el 13-0. Si Lakia juega Season 2-0 de manual, ¿eh? No creo, ¿no? ¿Y el Minecraft? ¡No! Sí, es muy difícil, sí. No, no, no. Vale, vale. ¿Sabe que va a tocar texture? Se lo está diciendo Minecraft. Este es el kill, ¿eh? Y encima ulti. Ulti regulera. Vale, ulti. Tiene ulti. Tira el pozo de la víbora para que no puedan llegar por main, pero por allí no viene Jason, su santo, que va a tirar hacia delante. ¡No! Lo tira dentro del pozo, pero no había nadie. A saber que los dos están en el botón. No sé si lo ha visto. Se lo está imaginando. No quieren jugar juntos. Va a llegar hacia… ¡Uy! Pero va muy perdido, ¿no? Sí, va perdidísimo, tío. Ha sido rarísimo, ¿no? ¿Por qué no ha tirado la ulti en el boot? No me acuerdo. Voy a ver a quién encuentra. Llega el humo explosivo. Voy a muchos videofrags. No sé si… ¡Madre de Dios! Los están barriendo, eh. Los están barriendo, eh. Los están barriendo, eh. ¡Qué barrida, Karen! No se espera tan cerca a Karen, eh. Es que es raro, porque que te juegue agresivo un tío a tan poca vida… Es que es muy raro, es muy raro. Va a hacer un ace. Mira, me gusta la diferencia que hay entre un equipo y el otro, porque si llega a ser alguien de Paperx y lleva un 4k, estaría tirándose a Updraft Dash buscando al pibe con… Que pueda salvarlo, Karen, que le va a esperar… ¡Ay, se puso nervioso! Dios. Yo creo que Something viene enchufado hoy, eh. Chicos, ¿de dónde venía Karen? ¿Os acordáis? Eh, no, no, no. No, no, no. Como que tiene una fortaleza increíble y como que tienen todo muy… ¡Ay! ¡Los están barriendo, doyos! Dirige… Munchkin. Munchkin, sí. Me gusta mucho cómo dirige. Estos cambios de tempo, eh. Muy diversos, tío. Es muy difícil saber qué va a hacer GenGen de una ronda para otra. Muy, muy difícil. Buena paranoia. A ver, aquí. Este es el duelo, eh. ¡Oh, Dios mío! ¡No están fuera! ¡Ay, mamá! Están completamente fuera, mis predicciones sonríen. Es que se la están jugando a… Mira cómo están jugando. Le han puesto… Qué barrida, no le sale nada. Es que… Es que el juego de GenGen es el antítesis del Paper Rex. Sí. Les hace counter, sí. Les hace counter, tío. Pero lo van a saber, eh. Esto lo van a corregir, Paper Rex. Lo van a saber. Las cuchillas aquí Something puede hacer un milagro. Le están esperando. Va a intentar poner la primera. Uno acabó con uno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, falló todo! ¡Cuidado! ¡Cuidado con Moniette! ¡Oh, hostia! ¡Oh! ¡Moniette! ¡Munchkin contra Moniette! ¡Es un uno para uno! ¡Le TP! ¡Oh! ¡Dios mío! Segunda pausa, por supuesto. Buena leída, buena leída. ¿No? Ahora sí. ¡Uy! ¡En la boca! En el pecho, eh. Como si fuera el Quake. Hay ulti de Moniette, eh. O sea, de Karen, perdón. Bueno, ya no hay nada. Qué estético. Cómo corrige, eh. Ah, sí. Dispara muy bien Something. Eso sí. Forsaken con el 3K. Es una bañada, es una bañada. Es un baño… ¡Ay! ¡Madre! ¿Quién es Lakia, loco? Lakia ahora es Kot, cabrón. Y encima le hacen late lords por medio porque venía otros. Tienen que plantar todavía, eh. Tiempo, tiempo. Troleada de ronda. No hay tiempo, no. La bomba estaba de nada, creo, ¿no? Alguna vaina. ¿Qué coño ha pasado? Forsaken 3K. Pero de repente… ¿Por qué no han plantado la Spike? Pero aún así gano. Aunque Lakia se haya cagado también con el equipo, te diría que ha ganado el partido Lakia. Uh… Mira Lakia, está muerto. Otra ronda de pipas para Paper Rex. Paper Rex, Paper Rex. El meteorito contra los dinosaurios… ¡Ay! ¡Cuidado, que queda Meteor! ¡Noooo! ¡Ay, ha fallado! Podría haber quedado arriba, eh. No se ha aprovechado de eso. No le va a permitir… Pensó que había caído, yo creo. Que había caído bien. Tiene que meter algo directo al peligro. ¡Ay! ¡Hostia! ¡Se ha quedado ahí! ¡Pum! Este es el estilo de Paper Rex. Es que sí. Es que sí. ¿Llega a matar a uno? El estilo de Paper Rex es… Que sí, que sí. Que has hecho karate, pero de una hostia te reviendo, cabrón. Es imposible. Es de una que sigue siendo así, y por sus manos, Mindfrake… ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, karate no sé dónde es. ¿De dónde sería en Corea? Algo de Corea. No sé. No, no, no. La está liando Paper Rex, eh. Cuidado, que se puede liar. Tres para dos. Va a llegar la Paranoia. Y con la Paranoia… Me va a ayudar a entrar con Paranoia. Y ahí es donde se dirige Taekwondo, que va a saltar. No, muy complicado. ¡Qué dos balones, loco! Dos balones. Taekwondo, eh. Es coreano, me dicen en el chat, por cierto. En la ocasión… La lectura pinta ser buena… Es que no tiene aire. Quieres cinturón negro de Taekwondo, pero de un bombazo te baja. Qué buen humo este, loco. ¡Qué bien! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Oye, el humo… Está súper bien tirado, eh. Sí, sí, sí. Yo soy un niño. Es como si fuera un niño. Es una buena frase. Soy un niño de 33 años, pero soy un niño. Entra solo contra el mundo con una… ¡No! ¡No! A Forsaken. A Forsaken. A Forsaken, además. Es imposible matar a alguien que te disparase. Pero si no se le ha visto. No, no, no. Se le ha visto el hombro y ya está. Es imposible matarle. Es imposible. Aunque tengas los reflejos más grandes de la historia. No puedes hacer nada. Bueno, Paper Rex ya dando tumbos. Juego completamente separado. Forsaken, pues, más a las castañas. Se lleva al primero, a la derecha. ¡Prepare el lujo! ¡Madre mía! Y ese otro acagadón. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! Uno para tres sin escudo, 85 de vida. Ahí está ya. Me peligro, ya. Guarda el choque, sabiendo que están los tres en B. Y los que están. Y Texture ha matado antes a… Tres, dos, uno, nieto. ¡Qué bien, Genji! Me gusta eso, eh. Nunca lo había pensado, lo de coger el orbe de espaldas. O sea, yo siempre lo cojo y luego miro hacia otro lado, pero… Lo de ir acercándose así con el culo para coger el orbe. Scott, eh. ¡Qué buena, tío! Esto sí que está muy bien. Muy bien ejecutado eso, eh. ¡Uh! No, 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 se activa. Se activa. Se está calentando. Cuatro para tres. Ahí definitiva. A ver cómo responde. ¡No! ¡Hala! Y la piña les ha tenido que repitar. ¡Uy! ¡La hace! ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero de todas formas, como mínimo, han resistido a esa entrada. Creo que lo vamos a ver, de hecho, en el upper final. No sé si lo mejor van a querer hacer otra. Va a redoblar, parece, porque Dabai se mantiene. Están esperando a ver si busca la rotación. Paper Rex en problemas. ¿Dónde va a tirar la última Moniette? Definitiva de Moniette, que va a dar información en B. Pero no le había visto, ¿no? Pero no lo sabe. Esto puede ser GG aquí, eh. Aquí está el kill. Entra dentro del Pozo de la Víbora. ¡Qué bien, Moniette! GG. Y ahora, como Moniette, en esta ronda me compro doscientas… No puede, no puede. ¿Sí? Misetas de Paper Rex. No puede, no puede. Seguirá haciendo doscientas manzanas, de repente, cuando mataba a ese. No puede, es imposible. Cómprate trescientas. ¡Qué bien, Genji! Buen partido de Genji, eh. Muy superiores. Primera ronda de Pipas, chicos. Donde Paper se llevó las dos del mapa anterior y perdieron de paliza igualmente. Sí, sí. Así que, como Genji, meta una… Hostia, es que empiezas siempre las Pipas ganando, loco. Pero, ¿por qué hace eso? La presión en C, supongo. Ha puesto el cable, eh. Súbelo, porfa. Ay, sí, es verdad. Ay, mamá, la flash. Cómo les ha entrado. Ojo, tres contra tres. Hoy, hoy. Con los queda Davai. ¡No! 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 Lo pueden matar, eh. Lo están buscando. Es buena esa de tirar el chupo ahí y ponerse a atravesar, eh. Como un loco. Hostia, qué buena. Han jugado al retake en C. Esto es lo que tendría que haber hecho Aretix en aquel día. ¡Uy! ¡Texir, Texir, Texir! Ah, qué bien. Qué bien. Joder. Es un cinco contra cinco retake y tienen el control de A. Hostia, Karen Forsaken. Lo va a acabar destruyendo. Le quiere comer Moniette, que le va a tirar la rumba. Quiere limpiar toda la zona de cascada. Pero es que le están esperando tres jugadores. El retake. Lo hacen perfecto, loco. Lo hacen perfecto, loco. Sí, sí, espera. Este es el killer. Me da la vuelta. No me lo puedo creer. Están fuera, están fuera. Oye, oye, oye. ¿Hay que quitarla? ¿Qué están haciendo? Eh, que… ¡Ay, mamá! ¡Es Rambo! Es complicado. Tienes que tener un lurker en B que sea capaz de matarlo. Y encima está preparado… Claro, está preparado por si acaso. … está preparado por si acaso. Están preparado por si acaso. Están preparados por si acaso. Están preparados por si acaso. Todos son setups. Y Karon encima se lleva el entry y se va. Ahora mismo Gen.G está a un nivel que… Muy superior. Muy superior. Cuidado con la geomonía coreana, eh. Cuidado. Hostia, cagada esto, eh. Puede ser cagada esto, eh. ¡Ay! 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 ¿Esto es split B del tirón? ¿Saben que el AK estaba en B? Vale, sí. Van P. Oh, qué buena. Qué buena, Munchkin. Es que están fuera, están fuera. Están fuera. Están fuera. Esto es un 2-0 y dos puntos para mi predicción, eh. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Ay, Bo! ¡Ay, Bo! Mira, 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 cuidado. Lo hizo brincar. Lo hizo esquivar. Lo ha pillado. Lo ha pillado. ¡Ay! ¡Qué bien baiteado! Me te digo, Bo. Es una puerta, está. A mordo. Mirado, Munchkin. ¡Oh! ¡Ay, ay! Dos contra dos, dos. Dos en contra de dos. En la retoma concreta, Mipior con un duelo importantísimo. Y se había agachado. Han jugado más rápido, pero han ganado duelos simple y llanamente. ¡Oh! Hostia. ¿Ahora van a jugar juntos? ¿Se van a esperar? ¡No! ¡Sí! ¡Uy! 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 Lo ha dicho Karen. Tranquilo. Calma. A Karen. A Karen. A Karen. No te ha gustado el nombre, eh. A ver, es que eres muy ron. Karen mola. Es que Karen mola, ¿sí o no? Es que Karen… Vosotros no sabéis que en Estados Unidos, Karen… Es un hombre mem. ¿Eh? Pero me da igual. No es malo, es despectivo. Yo no lo sabía. No lo sabíamos, no lo sabíamos. ¡Holo! Me ha colado y no se ha dado cuenta. ¡Uy! La Stinger es una cosa. ¿Qué está pasando? Nada, el juego loco de Paper Rex que se vuelve contra ellos. Bueno, cuidado. La micro de tirar en larga de A el spotter de la fake y atravesar con Laudina. Es una barrabasada, eh. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué borrrrida! Estaba la sorpresa. Están limpiando Forsyker, que acaba con concias. Se han calentado. Se han calentado. Pero está muy tocado Paper Rex en la puerta que aguanta Mainframe. Tienen que jugar con el timing. Saben que están low los dos, eh. Uy, a 16, eh. Forsyken tiene un sexto sentido para saber dónde están todos los jugadores. Sí. Lo de sacar el cuchillo, atravesarte la caja y saber que no hay nadie. Y ponerte a plantar, qué cojones es. Sí, sí, sí. General, eh. Porque además hay un unknown, ¿no? Bueno, ahí lo ha fallao. Pero porque le ha caído el mole atrás y estaba forzado a moverse. Ni le toca esas balas. Puedes sorprender aquí, Mainfreak, eh. Bueno. No. No, pero escucha, es que ese spot ya no sorprende. Y Sentinels. Sí, también. Sentinels o Genchi Lau. Uno de los dos. Bueno, ya lo vimos. Genchi Lau. Ganó Genchi 2-1. Me mata. Joder. No, pero limpia la ulti. Importantísimo esto. Me ha gustado que ha elegido al pibe, sabiendo que luego tiene libre de reventar la ulti gratis, tío. Muchas races optarían por tirar en la ulti y ya está. Ahí va. Qué bien, bro. Y ahora el ocaso. Hostia, something. No. Lo sabes. Y es que quieren jugar desde la cascada, eh. Quieren jugar desde la cascada, eh. ¡Oh! Solo queda vivo Munchkin. Pero ¿qué ha jugado solo? Llevan los tres juntos y no han plantado la Spike todavía. Es que la Spike no está plantada. Ahora es Davai que lo va a sacar. Vaya pirito en la cabeza de Mainfreak. Es un dos para uno. Spike plantada. Manskin que va a jugar con el tiempo. Le quieren asomar árboles. Están colocados. ¡Uy! Lo ha reventado. Una polla, una polla, una polla. Torce de vida lo ha dejado. Fonseiken que quiere jugar alrededor de la columna. Davai que puede baitear para él. Va a buscarlo Munchkin. ¿Se puede llevar a uno? ¡No! ¿Te lo han hecho bien? A doble altura es imposible. ¿Te imaginas el…? Sí, sí, sí. Bueno, es que el de arriba está con una bala, eh. Ahora, por el momento, al bueno de Something, tratando avanzando con esa Operator. Recar a dominar la zona previa al Site de C. Con variado. Es que caen todo el rato en la trampa este del doble molo. Lo que pasa es que ahora se están jugando en Site, eh. Fonseiken se ha cargado a la rotación de A, haciendo el lurkeo. El conjunto de Paper Rex que ya ha comido todo en A… Oh, buena ulti, eh. No, van a entrar en A del tirón. Y van a ver dónde se encuentra todo el… Bueno… Laquia le gana todo. Espérate, Laquia le gana el duelo. Fonseiken se… Pero que se lo lanza. O sea… Bueno, y ahora no van a poder entrar tal del tirón. Están… Están ya más cautelosos. No entran tan… Bueno, si han entrado rápido igual. Se lo da la velo. Ah, porque Laquia se ha mostrado en el escándalo. Si hubiese rotado, a lo mejor… No le ponían ni una sola balita de daño, pero eso sí… Laquia quedaba 47. Importante cómo lo juega la feita… El one way este de Heben es durísimo. Sí, está muy roto. Y muy importante… ¿Se pueden joderar en doble ángulo? Nadie, mira. No está. Corresponde rápidamente, Davai. Va a la derecha. Prepara las lechugas y se lanzan para adelante. Y es que va a llegar también el Tumba Divas por parte de Textil, que busca la fiesta. Van a llegar las lechugas… ¿Le han roto las lechugas? ¡Eh! ¿Le han roto las lechugas y el compañero? Espera, espera, espera. No saben que están escaleras, creo. Pero no va a ir a doble posar. Sí que lo va a hacer Laquia, que va a acabar muriendo. Lo mata, lo mata. Tiene que intentar salvarlo, Davai. El tiempo corre en su contra. La pierde. La pierde, la pierde. Ah, no, no, la gana. ¡Dios! ¡No! ¡No lo puede demostrar! ¡No! ¡Davae, que lo va a salvar! Un Munchkin se estaba tomando un Munchkin. ¡Qué muere con los Munchkin! Hay el hondinense. Se va para atrás. Operator. El audio detector que podría responder rápidamente… Forsaken aquí… No. No. ¡Uuuuuh! Está, está. ¿Sabes por qué ha pasado eso? Forsaken no se vio el vídeo de los protips de los ángulos. ¡No! Tendré que hablar con él. Le pasaré… ¿Te imaginas quién le envió el link? No le digo nada y le envió el link. Ya no vuelves a ver a Forsaken en la vida. Otro… Siguiente. Estoy muy contento porque Forsaken me sigue. Mi propósito es que Texture me siga ahora. Ya sabes. Entra Something a la zona de árbol. Pero mira a Texture cómo quiere volver a asomar. Llega la paranoia. ¡Le puede comer! ¡Ay, qué pena! ¡Qué bien! Juan Sachsen… Sí, hombre. ¡No! ¡La Shorty, loco! Quiere emullarlo, tú. Tres troleada. ¡Qué troleada! ¡Qué troleada! ¡Qué troleada! ¡Qué troleada! ¡Espera, espera, espera! ¡Vaya bola de niebla el Meteor! Sabe que hay un on-drop. Lo sabe. La ronda pintaría garantizada hace unos cuantos segundos. Pero Gingy se le comienza a complicar la historia. Sante comienza a guardar el maño. ¡A la derecha no lo esperó Meteor! Que le pone una. Dos para dos recarga. Multi de Viper y haga campeonar, ¿no? Prepara la definitiva. Y ahora estira despliega. Va a avanzar directo, concreto y violento. A ver cómo la juega. Porque Meteor se mete a los terrenos. Prepara la desactivación. ¡Es fake absolutamente! ¡Ay! ¡Qué suerte, bro! ¡No, no, no! ¡Ha matado a Munchki! ¡Ah! Hay que intentarlo. Estarán pensando. No pierden nada por intentarlo. Es una mierda. Sí, es una mierda. ¿Es una bala? Lo tiras siempre, eh. Lo tiras siempre, eh. Pero Moniette sí que está un poquito más cómodo. Todo lo que revela en este juego es una bala. Incluso con Classic es una bala. Incluso con Classic es una bala. Que le permitía jugar agresivo. Y ahora va a ver. Debe ser MIAE. Se va a echar para atrás con el dash. Va a colocar el humo. Y hacia el punto… Este cable, eh. Guarrería, eh. Interesante lo de Tekstor. Ya priorizando los orbes. MIAE. MIAE. Otro para tres, eh. Otro para tres, eh. Los tres eventos. Something puede tirar aquí la ronda. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que pegó Something! ¡Por el amor de Dios! El cable de este… El cable de este… Sorpresivo, ¿no? Ronda más complicada. 55 segundos. La puerta se apertura. A la derecha. En la que responde… Se comienza a complicar la historia. Un buen movimiento, eh. De Something. Claro. Y aquí… Eso lo tienen que cambiar, tío. Está guapo, está guapo. Siempre la meten, ¿no? Esta defensa. Ninguna, ninguna. Pero la necesitaban en este partido. Y van a hacer una compra con dos Bulldogs. Una Spectre, la Marshall y una Costa. En manos de Something, que quiere buscar el vuelo. Está enchufándose, eh. Hablábamos de él y se está enchufando. Va a perder el vuelo contra Meteor. Pero ya está en el 4. Ah, vale, sí. Sí le dio, ¿no? Le dio en el último segundo. También muy tocado. Estoy segura. Sí. Yo no la vi disparar, la verdad. Ayer fue contra un Cypher que ponía la misma cámara que pone Forsaken, casi. Adelantada. Estrante, ¿no? Estrante, ¿no? Estrante, ¿no? No le ganamos… O sea, creo que… Lo obliga… Lo perdimos. No estoy diciendo… Lo obliga a limpiarle todo el puto rato. Todas las rondas. Uy, Uy. Prueba suerte. Con la marcha. Le ponen un poquito de cariño. Le tiran one way. Y la ves. Es una optimiza, ¿no? Texut. Cuatro. En contra de tres. Apertura de la puerta. Davai corre, dispara… Se puede colar ahora, eh. Se cuela, de hecho, lo hace, eh. Muy bien. Muy bien movimiento. Muy bien. Pasito, pasito. A ver, a ver. Pero… Es terrible. Le van a picar tres… Ay. Bueno… Salvó… Salvó la catástrofe. Porque estaba poniendo un bot de alarma. Con la presencia del Sentinela. Cuatro en contra de cuatro… ¡Uy! El timing. Bueno… Cuatro en contra de tres. Sumamente positivo. Pero cómo lo saben, eh. De todas formas. Estaba Munchkin sin asomar. Y se estaba abriendo todo el equipo para limpiar ese ángulo, eh. ¡Ay! Claro que está. El que le va a mandar a dormir Davai, que acaba con su vida. Es un buen refrag. Tres para dos. Están en árbol. Quieren cerrarlo Paper Rex. Esta bonus, que es importantísima. Y Genji, que puede estar en problemas. Lakia que busca, Lakia que baila. Pero Lakia que se va a volver a meter hacia dentro. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ostia! ¡Cuidado, eh! Ahora es defensivo el mapa. Davai no lo sabe. Es justo lo que la vencida está. Pero es raro que… ¡Oh! ¡Madre Dios! Pero se ha colado en B y Davai lo sabe, ¿no? Está caminándose. Hay que decir algo, eh. Que ha acabado con él. Cuidado con la rotación. Meteor que la puede pillar. Davai, que no sé si se lo imaginan. Espera a su compañero. A Mainfreak parece. Está jugando muy bien Davai ahora. Se ha metido en el partido. Se ha metido en el partido. Se ha metido en el game. Tardan tanto en plantar. ¡Oh! Ya saben dónde está la kill, eh. En el punto de C, pero Moniet, que puede tener media ronda en sus manos porque ya está llegando por la zona de Main. Hostia, y Meteor con Operator es bueno, eh. La puede liar aquí. Y Perrex jugando de manera disciplinada, 43 segundos de ronda. Compera la torreta en 6, pero… Lo han hecho bien. Han despejado primero el ángulo close de Zete. Y luego han plantado para Zete con todo lo demás cubierto por Meteor, eh, con Operator. Lo que sí tiene Mainfreak es la paranoia. ¡Muy bien! Se la esquiva. Podría intentarlo, eh. Sí, sí, sí. Lo va a hacer. Debería hacerlo, de hecho. Vala, eh. No ha comido espacios hasta ahora. Que comienza a realizarlo lentamente. ¡Uy! 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 ¡Vaya ronda! La madre que me parió. Increíble. ¡Vaya ronda de Gen.G! Clap. Clap. Perfecto, eh. Ay, ha fumado la cara. Ay, ha fallado el tiro, eh. Tienen best. Muy buenas por parte de… ¡Uy! ¡La lectura es buena! ¡¿Por qué no tiro?! ¡CALO! Vaya troleada. ¡Qué troleada! ¡Qué cojones! Y el ataque por parte de Gen.G! ¡Ah, bueno! Lo ha abarrido literalmente, eh. Está jugando al curling, eh. Tiene que ganar el duelo Munchkin. Si gana el duelo al Cypher, gana la ronda prácticamente. Qué bien Munchkin. Y le van a comer. ¡Uy, la honor! ¿Y sabes por qué le mata? A ver que este juego es una mierda en ese aspecto. Por el Paran te taquean al suelo y la precisión es 100 % otra vez. Toda esta zona de main de A. Va a llegar la persona de la puerta. La primera que la pone Karol. ¡Uy, la paranoia! Porque llega también la paranoia. Está cegado. ¡Ve bien! Nadie le ha ayudado. Está muerto, está muerto. Es un tres para dos. Es un tres para cuatro, mejor dicho. Ida, vaya dos puntos de vida. Quiere buscar el duelo. Y va otro. Me estáis jodiendo. Y se va. Madre mía, vaya puto dios. Se carga la luna para Gen.G! No, la classic click derecho es infatible. Click derecho. Hostia, qué buena, tío. Me disparo perfecto, loco. Mal movimiento. Pierde mucho tiempo y da igual, no cambia nada porque van a estar dentro del ulti. Ha hecho ruido ya, ¿no? No, no, no ha chorrado. Pero porque está mucho fuera del ulti, loco. No topa. ¿Qué? A la derecha, click derecho. Bueno, mal. Classic contra Classic, click derecho, loco. Yakia vuelve a ganar, loco. Ay, 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 ay. Yakia vuelve a ganar un clutch. Se corta la tensión con un cuchillo y ahora quieren ir hacia el punto de C, donde está esperando Forsaken. Vamos a ver cómo es la entrada. Se ha escondido. No lo han visto, eh. Lo han visto a Forsaken. Devanta todo. Forsaken se lleva una tensión, que está rápido. Se quedan ocho puntos de vida. Él ha jugado una barbaridad, eh, pero no tienen cura y va a tocar disto. Planten, el punto de C, que vos. Van a entrar agresivos. Ahí viene Monieta. Ahí viene Monieta buscando una presa. Se va a buscar. Lanza a Violeta a la izquierda. Uhhh. Gracias a la mordadura. Tres para tres. Lo vio. Something lo vio. Se agacha. Tranquilito, que no me vea. Meteor se queda bien escondido. Y tiene que avanzar directo. No vas a dar arma, eh. No vas a hacer esta barbaridad. Tiene arma, no tiene arma. Cuidado, Meteor, eh. Tres en contra de tres. Entrado Violeta. Something con la Vandal. Cambio de armamento. La tiene cara. No tienen dinero. No tienen dinero. Eso sí, eso sí. Estén en el punto de A y si rompen en A link pueden entrar rápido al punto de B donde está Meteor. Porque lo puedes meter muy safe en tri y ganas nueve segundos de ronda, tío. Ahí. 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 Ahí se muere. No se muere. Ya ha salvado TechSuit. Mira, mira, mira. Se acabó. Uy. Uy. Casi se lleva something al otro, eh. No lo esquivó, no lo esquivó. Oh. Teleport. Es que no le quedaban segundos, eh. No le quedaban segundos. El teleport. Y el perro ha ido hacia el teleport que no estaba allá también. Estaba GG. Es Gis. Y Jover. GG. Va a jugar Karen al timing de Lakia, supongo. Ese es el kill, eh. Ese es el kill importante, sí. Y Lakia la está mirando. Le ha despejado Minidor. ¡Uy! ¿Karen? ¿Pero por qué hace eso? Si le ha despejado Minidor a su compañero, ha canteado que flipas. Es Gis. Qué tiempo. Ah, pero han tirado el humo porque pensaba que estaba plantada allá abajo. Es Gis. 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 Se acabó. Ya está. No hay tiempo, no hay tiempo. ¡Se acabó! ¡Se acabó! Teníamos uno que ponía… Teníamos uno que ponía… «Sí! Hei! No hay tiempo. ¡Se acabó! Après havemos según mi y ceo, tu frente sea… ¡ До сих? Gracias por ver el video.